Juntos aprendimos a reducir nuestro uso de plásticos. A reciclar. A reinventarnos. A convertirnos en agentes de cambio. Ahora es tu momento. ¿Tienes un proyecto o una idea para lograr un mundo más sustentable? Queremos contar tu idea y ayudarte a hacer la realidad. Cuéntanos hoy mismo de qué se trata al entrar a sumateaplanetlove.com. ¿Tienes un proyecto o un mundo más sustentable?